Y hablando de los charlatán, por supuesto hay gente que sí son muy charlatán y les explico sobre los charlatanes. Mi consulta, todas son gratis México y Latinoamérica. La razón que hice esta campaña para ayudar a mi México lindo y querido, porque estoy sumamente agradecido, guía los caminos de mi amigo Omar con salud, firmeza y bendición y que nunca nadie, ni ojo maligno, lo toque a él en ninguna parte de su familia, ni en su casa, ni en su negocio. La energía yo pienso que sale natural cuando uno trae el dote desde niño y es lo que yo siempre he mantenido. Mucha gente me dice, ¿cómo le hace? ¿Cómo puede conectarte? ¿Cómo puede estar riéndote con el mundo con tantos problemas? Y yo digo, bueno, si no traigo una sonrisa a la plataforma, entonces el mundo no va a seguir siendo el mundo con tantos problemas. Hay que traer alegría, hay que traer buena vibra y por eso estoy aquí en la casa del máster de máster Omar Fielo, leyenda de mi pequeña soledad, de amor en silencio, de muchísima telenovela que hizo pauta mundial. Ahora me está regresando la presentación. Sí, me encanta. Bueno, es que yo te sigo de año. No, yo sé. Oye, hay mucho charlatán en este negocio. Por supuesto, así es. Hay mucho charlatán en este negocio, entonces mucha gente dejaron o dejamos de creer mucho en estas cosas. Yo la verdad es que sí he, siempre he creído que hay energías en el mundo. Por supuesto. Y que todo, hay gente que tiene, pues no poderes extrasensoriales, sino realmente alcanza a captar las energías con ciertas cosas. Yo personalmente siento que soy una de esas personas que de repente digo, va a pasar esto y pasa algo. Sí, exacto. Tú tienes algo sumamente más crecido que todo esto. ¿Cómo sientes? ¿Cómo te llegan a ti todo este tipo de... Por ejemplo, cuando al instante que me dieron, va como al fiero, yo de una vez me conecté con tu ángel desde donde me estoy quedando, del Hostel Hilton Santa Fe, y ya yo conecté mi espíritu, entré en un subconsciente para que cuando yo llegara fluyera la energía y hubiera una buena química, una buena conexión. Es muy importante cuando uno va a tener una entrevista de trabajo o va a conocer un buen show o un buen artista, uno tiene que respirar y decirle, Dios mío, mándame la buena energía, mándame esa vibra, mándame esa conexión para que esa energía o esa química con mi invitado, que haya, que fluya. Porque uno tiene que programarlo del principio, por supuesto. Pero, por ejemplo, si yo llego, ya sea a tu casa o a tu oficina ahí en Hollywood, o me meto a tu página y tú no sabes nada de mí, ¿cómo te conectas conmigo? Claro, por eso yo estudio primero a la persona, no estoy todo el tiempo en la plataforma. No, no, me queda clarísimo. Sí, porque tengo muchas cosas muy ocupadas, pero me dicen, bueno, ahorita quiero ver a Omar, tu hijo, por ejemplo, ya yo lo visualicé ahorita cuando vine a tu casa y digo, bueno, el muchacho tiene una buena energía, cae muy bien. De igual manera, tu casa, me encantó la energía. Yo llevo una paseada a la casa, nos fuimos a recorrer la casa. Sí, y me encantó, o sea, no tiene chakra oscuro, poquito, pero se puede manejarlo, porque el chakra no solamente está oscuro, porque tenga usted mala vibra. Muchas veces la gente que venimos de afuera, pues las traemos. ¿Cuándo es una persona que trae mucha energía mala? La persona, ¿qué haces con esa persona? Por supuesto, lo primero que hago es pedirle su nombre completo, su fecha de nacimiento, me conecto con el iris del ojo de la persona, y comienzo a revisar como si fuera una computadora su vida pasada. Muchas veces mujeres vienen conmigo, me dicen, es que siento que está embrujada. Y yo le digo, fíjate que no es así. Cuando me conecté con tu ángel, pude visualizar que tuviste tres o cuatro abortos. De ahí viene tu calma. Ok. Entonces yo entro de abajo para poder fluir en el arriba. Entonces tengo que escalbar de abajo para ver qué le pasó a ella, por si fue abusada, por si fue violada. Tú ya afectaste con algunas vidas, bueno, pues insultaste a Diosito. ¿Y tú crees en Dios? Pues claro, yo soy muy católico, creo en la Virgen de Guadalupe. Ella es mi mantra, ella es mi poder. Yo creo desde niño en la Virgen de la Altagracia de mi país, Replicas Dominicanas. ¿Altagracia? Nuestra Señora de la Altagracia, por supuesto. Así llamaba mi tía la Altagracia. Y yo tengo mucho respeto al Santísimo, por supuesto. Él es que me da la conexión, me da ese ángel que sale en mí, sale del Santísimo. Mucha gente me pregunta, pues eres santero, tiene algo parecido. Respeto a la religión, no soy santero. Yo tengo cinco generaciones de ser un vidente, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi tía, mi otro tío y yo. Entonces, eso viene de nosotros visualizarle, conectar energía a través de mirándote a los ojos. Yo puedo ver que es un hombre muy pachangón. O sea, ya yo me conecté con el arrastratito. Él está en pachanga siempre. Imagínate tú. Imagínate, rumba son merengue y chachachá. Ahí está, ahí está. Y esta energía es buena porque cuando ríes y creen en Dios como tú eres un hombre muy creyente, pues son, si te hacen cosas negativas, pues va a fluir. No te va a tocar porque ya tú programaste. Tú debes ser psíquico porque tienes el don de él. Tú lo tienes. Yo puedo sentir a la gente muy fuerte. Ándale, no lo explotates como lo explotado yo. Ya se amanezco con angustia y digo algo, algo, algo. Ándale. Pasa y digo, esto era lo que traía. Sí, porque tú lo traes. Todos lo traemos. Simplemente uno lo desarrollamos más rápido y otro después de viejos. Yo lo desarrollé a los ocho años, por supuesto. Desde que tengo ocho años lo hago. Hay gente que no lo desarrolla nunca. Exacto. Porque jamás les da así como el doncito. No le da énfasis, no los siguen. Digamos que no tienen, no les da papel para sentir. Por supuesto. Ni eso ni nada, ¿no? Y hablando de los charlatán, por supuesto hay gente que sí son muy charlatán y les explico sobre los charlatanes. Mi consulta, todas son gratis México y Latinoamérica. La razón que hice esta campaña para ayudar a mi México lindo y querido, porque estoy sumamente agradecido y la persona agradecida tiene que regresar lo que le da cada país o un consejo de mexicanos que me dieron antes cuando llegué a Los Ángeles para que yo fluyera y eso yo lo estoy regresando en este tiempo real. Todo lo que recibimos lo tenemos que regresar. Tenemos que regresarlo de una manera u otra. Sí, yo creo exactamente lo mismo. A mí, Dios, de lo que le pedí de Chavo, yo creo que me ha dado un millón de veces más. Exacto. Y siempre trato de, cada vez que puedo, regresarlo a la gente que, en todas las maneras posibles. Exacto. Son mandas. Yo digo que ese es mi manda. Es un pacto que tengo con Dios la Virgen de Guadalupe, la Imperatriz de América, por supuesto, ayudar a mi gente mexicana incondicional. Aquí no tienes costo. Solamente tienen que saber esperar la cita, porque a veces me llaman 100 mil en un cantazo. Es un país que tiene más de 130 millones de habitantes. Nada más. Imagínate. Imagínate la energía de 130 millones de personas. Y tengo que separar la consulta, por supuesto. Poco a poquito, 20 personas, 10 personas al día, en cámara. ¿Cómo se conectan contigo? O si me llaman, es mi número de teléfono, 1714-393-9416. Y tengo otra. ¿714? ¿Ese era de Lawrence County? Sí. ¿Ese es el teléfono de Lawrence County? Ahí comencé. ¿En Lawrence County? Ana High, Garden Grove. Santa Ana, por supuesto. Costa Mesa, Santa Ana. Ándale. Tú sí sabes. Ojo Esclavo, Lander Ranch. Uf. Exacto. Viví en Lawrence County durante casi 10 años. Está bonito Lawrence County. Están toda mi gente. Están mis niños, mis cuatro niños mexicanos que yo crié. Le di su por, le di mi corazón, le di mi vida, por supuesto. Alexi, Ashley, Angel, Eli Baraja. Están todos mis bebés allá. Entonces, México, de una manera u otra, hay una conexión conmigo. A lo mejor en la otra vida fui mexicano. ¿Quién sabe? Cuidado y sí. Porque la neta es que viví en Holanda y nunca me conecté con Holanda. Viví más de 20 años. Estuve en España, en Bilboa. En Bilbao. Sí, un año. Viví en Holanda, viví en Aruba, tres años. Viví en la Isla Europea, en San Martín, la parte holandesa. San Martín. San Martín, claro. En French Quarter. Viví allá. En New York. En French Quarter. Sí. En French Quarter. Lo dijo muy francés, muy inglés. En French Quarter. En French Quarter. En French Quarter. En un francés muy bien. 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 Doy la consulta en cinco lenguajes. Por supuesto, holandés, inglés, español, en el dialecto de los papiamentos, que se maneja en las Islas Europeas, como Curaçao, Aruba, Bonaire. Por supuesto, es una mezcla. Oh, my God. ¿Te gusta esa rumba? Claro. Qué buena mezcla tiene un malo. Híjole, qué buena mezcla. Claro, es que ese era un idioma entre el español, el francés, el portugués y el inglés. En todas las islas que estaba llena de piratas, hicieron un dialecto entre todos ellos y es el dialecto que... Que se maneja en las Islas Europeas. Yo lo domino ya sabiendo el papiamento, es más fácil entender otras preguntas o palabras en holandés o portugués. Sí, me encantan las islas porque hay mucha conexión. Allá conocí muchas razas mexicanas en ese tiempo, en el 86. Oye, a ver, cuéntame una cosa. La casa, tú la sentiste. ¿Cómo curas una casa? Pero la casa, por ejemplo, cuando caminé, tu casa, me encantó la energía. Pero la manera que yo la curo, primero, le doy gracias a Dios y al Santísimo, traigo agua bendita de siete iglesias y me paro en la puerta y comienzo a regarla de atrás para afuera. Para yo proteger el chakra mío y proteger mi aura, que yo no recoja nada de lo que voy a limpiar. Por supuesto. También uso la manteca de cacao blanca. Me la pongo aquí, en el iri del ojo, en el ombligo. Me tapo el ombligo con una curita, de eso que uno se corta, para cuidar el chakra, que yo no vaya a absorber energía de gente que entra a la casa. No porque esté embrujada la casa de mi amigo o mal fiero, por supuesto que no, sino por la energía anda en el aire. Si fueras eso, todas las casas en las que vas, estarías lleno de toda la energía de todo el mundo. Exacto. Entonces yo me limpio, por supuesto. Y después que hago ese ritual, entonces uso las hierbas, que uso en cada esquina. Tengo un montón de hierbas para escoger, por ejemplo. ¿Qué es la que más usas? Uso varias. Yo uso una que se llama ciguaraya. Es una planta muy famosa en Cuba, que la usan mucho para Santa Bárbara. Uso otra planta que se llama huereyeye. Uso la rompe Saragüey. Uso la abrecamino. Uso la quita maldición. La abrecamino. Si abres camino para tu destino, como dice Celia Cruz. Abre camino a tu destino. No, yo la amaba, mi queridísima Celia. Sí, claro. Ella te quería mucho a ti también. Claro, Celia era, cuando llegaba mal fiero a Miami, ya se volvía loca. Llegó mal y ella era muy rumbera. Ella y Olga Guillot, que eran mis dos. Olga Guillot, por supuesto, Olga. Leyenda. Me encantaba Olga Guillot. La Gigi y la Lupe, por supuesto. Estaba yo muy chico, pues la miraba cuando llegaba yo. La Gigi y la Lupe cantaba. ¿Qué te pedí? Bonitas canciones, ¿verdad? Y de la manera que yo me conecto así, primero, usando el agua bendita, la manteca y cacao, y después la hierba. Recojo las casas. Con las hierbas voy dando cada esquina. Y después la pongo. ¿Esa energía dónde va quedando? Después que yo recojo todas esas hierbas, las he hecho en una bolsa y me las llevo lejos. Y las quemo por acá, lejos de acá. O a veces las estructuros. Le he hecho agua bendita para que no las recoja nadie. Ok, perfecto. Es muy importante llevarla. Sí, porque hay que sacarlo de la casa. Hay que sacarlo de la casa, por supuesto. Y ya la casa no se limpia en un día, mi rey. Yo tengo que venir, por ejemplo, tres veces. Si la primera vez yo desconecto la energía, la segunda vez yo centro, este es el ángel de la guarda tuyo, para que te dé paz y tranquilidad. Porque tú eres un hombre muy ocupado y traes mucha energía y siempre estás ocupado. Entonces yo te doy esa paz íntegra para que él tenga esa conexión al siguiente día y pueda ser más relajados en su cocina, para hacer su show. Eso va. Y el tercer día, entonces yo tiro las tres palomas que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te limpio con las tres palomas en frente de tu casa. Y me la llevo y la tiro en la iglesia, pidiéndole a Dios y al Santísimo guía los caminos de mi amigo Omar con salud, firmeza y bendición y que nunca nadie, ni ojo maligno, lo toque a él en ninguna parte de su familia, ni en su casa, ni en su negocio. Porque yo lo decreté y así yo se lo pido al Santísimo en la iglesia católica. Porque él es católico y él respeta. Mira qué linda Virgen de Guadalupe tiene. Y por eso viene esa conexión con mi hermano. Porque eso no es así, llegar y limpiarnos. No, eso tiene un proceso. Si todo lleva propio, una receta para que quede rica, hay que hacerla con proceso. Hay que hacerlo con proceso. Primero hay que ir a comprar los ingredientes, hay que ir preparando todos los ingredientes y luego hacer la receta. Exactamente. Es lo mismo. Y fluye su suerte automáticamente. ¿Alguna página en la que estés que te puedan triple W algo? Claro, claro, Saúl Maxwell, oficial Instagram, Saúl Maxwell, el psíquico de las estrellas internacional, me puede buscar en mi Facebook. Ahí tiene www.saulmaxwell.com, Beverly Hills, Saúl Maxwell, siempre a sus órdenes. Para mi gente hermosa, para mi gente hermosa de Latinoamérica y para mi México lindo y querido, que tanto me ha dado. Muchas, muchas gracias. Oye, pues qué gustazo tenerte acá. Gracias, hermano. Recibirte aquí en tu casa. Gracias, hermano. Y bueno, que toda la gente que nos está viendo el día de hoy se haya podido conectar contigo. Muy agradecido por esta maravillosa invitación. Repíteme tu teléfono, 1714-393-9416. Pueden encontrar toda mi información en mi Facebook, en mi fanpage de Estados Unidos, también me pueden conseguir, Saúl Maxwell, oficial. Síganme en mi Instagram, van a recibir recetas. Maxwell, es que se comen las palabras, pero es Maxwell. Es M-A-X-W-E-L-M-X-W-E-L-L-L-M-X-W-E-L. Por supuesto. Los caribeños marketers hablamos cortados. Ya te cortan la palabra que te dice si es Maxwell. Entonces, no, no es Maxwell, es Maxwell. Maxwell. Maxwell, en inglés va a ser Maxwell. Exacto, como el coche. Bueno, bendiciones, bendiciones, buena vibra mi gente hermosa, hasta pronto